Hey que tal chicos y chicas, aquí Shadowark y otro vídeo más en el cual os voy a enseñar como conseguir el titán mejorado o la ayuda de titán Entonces, como sabéis en este mapa hay diferentes perks, diferentes bebidas que se pueden mejorar un poquito Y cuando las consigues te dan como una especie de mejora que sale el dibujito de la ventaja pero de color morado justo encima Entonces en este vídeo os voy a enseñar a como conseguir la del titán que os aseguro que es buenísima, os ayuda muchísimo Los zombies tienen que dar un golpe más para poder matarte, creo que tienes 50% menos de daño de los keepers, de cualquier monstruo de estos de apoticón Y tú les provocas un 33% más de daño y además si llamas en el altar de invocación al keeper creo que te dura 30 segundos más No sé cuánto pero va de lujo Entonces os preguntaréis ¿Cómo se consigue esta ventaja? Vale, para conseguir esta ventaja primero de todo hay que conseguir una máscara Funciona igual que la de stamina y esta máscara es la de un keeper Entonces para desbloquear esta máscara lo que deberemos de hacer es ir a todos los impulsores azules Ya sabéis esas partes del mapa que cuando subís encima os impulsan hacia otra zona del mapa Y tendréis que saltar en cada una de ellas Entonces si sabemos que dentro del mapa hay 4 impulsores significa que tendremos que saltar 8 veces ¿Por qué? Porque siempre en cada una hay que hacer el salto de ida y el salto de vuelta para que detecte que ha saltado desde un lado y desde el otro Ahora mismo en pantalla tendréis el mapa revelations el cual he hecho en photoshop y veis que las zonas azules que están comunicadas Por una línea azul son los saltadores estos Entonces como veis siempre hay que dirigirse a los dos primeros del respawn Digamos que primero elegimos el que te lleva a Origins Entonces saltamos de respawn a Origins y de Origins a respawn Luego vamos al otro y saltamos de respawn a Shangri-La Y de Shangri-La al respawn otra vez Seguidamente vamos al siguiente saltador que si no me equivoco está en la parte de Mob of the Dead Entonces saltamos de Mob of the Dead a Verrug y de Verrug volvemos a Mob of the Dead Y para finalizar tendremos que ir al último saltador que también se encuentra en Verrug o desde Kino del Totem Subiremos a la salita donde se encuentra y saltaremos desde Kino del Totem a Verrug y desde Verrug a Kino del Totem Y una vez que hayáis hecho eso, una vez que hayáis saltado en todos los impulsores que hay por el mapa Lo que tendréis que hacer será dirigiros a la sala de Kino del Totem Bajaréis, iréis detrás de todo el escenario Y en el fondo veis que hay dos maniquís Uno de ellos es el que te da la máscara de lobo Y justo en el de enfrente te tendrían que dar la del Keeper Entonces a mi aún no me saltaba Y lo que tuve que hacer que seguramente también os pedirá Es que activéis una vez al Keeper Entonces si no sabéis como activar el Keeper o algo Os dejaré aquí una miniatura, un enlace en el cual clicáis si estáis en ordenador Si no, estáis en móvil o en iPad Vais a la descripción del vídeo, os dejaré el link del vídeo De cómo construir al Keeper y de cómo usarlo Y una vez hecho todo esto, como veis, cogemos la máscara Y ya veis que tenemos todo, o sea, veis que nos dan el simbolito del titán mejorado Y de verdad que es increíble, o sea, es de lo mejorcito que he visto O sea, nunca me había imaginado que iban a hacer estas cosas Esto de mejorar las bebidas o de añadir como un suplemento A lo que vendría a ser las bebidas Pero va de lujo Entonces, espero que este vídeo os haya servido Si no habéis comprendido algo, ya sabéis, dejádmelo en los comentarios Agradecería mucho vuestro like Si no estáis suscritos, debajo del vídeo tenéis el botón de suscribirse Ayuda muchísimo Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Adiós